Provincia intervino pero solo pudo asegurar que jueves se trate la Asunción de Ferreira. Tras dos años, el jueves habrá un nuevo intento para que la electa Edilivana Ferreira asuma su banca en el Consejo Deliberante de Icaño. Ayer, el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, se reunió con el presidente del Cuerpo Legislativo Municipal, Ariel Alderete, el concejal a cargo de la Intendencia, Franco Carletta y el senador provincial Pío Carletta. De allí solo surgió un compromiso para darle tratamiento el jueves a la nota presentada por Ferreira para asumir su banca. Según fundamentaron, la electa Edil no asumió porque al Consejo no llegó el oficio de la Corte de Justicia ordenando la incorporación de la mujer al cuerpo.